Sigue la fiesta de mayo en Puebla. Hoy se llevó a cabo la escenificación de la batalla en la zona militar, allá en los cerros de Zaragoza. Mi compañero Aldo Hernández, con los detalles, querido Aldo, buena tarde, voy contigo. Buena tarde, Juan Carlos, un placer saludarte, así es. Hace 162 años, Puebla escribió en su historia el momento más importante y en el que se defendió desde esta tierra la soberanía nacional. Hoy, esta mañana, desde el cerro que se encuentra a mi espalda, que es el Cerro Tepozúchil, decenas de familias vieron la representación de esa famosa e histórica batalla, que es la Batalla de Puebla, y en la que se enfrentaron los tetelenses, Xochipulcas y Zacapuaxlas en batallones contra el ejército, que en su momento fue uno de los más fuertes, si no es que el más poderoso del mundo, que era el ejército francés, al que por cierto derrotaron, y al que gracias a eso estamos el día de hoy contando y siendo parte de toda esa historia. Esta representación la organiza la Secretaría de la Defensa Nacional cada año y participan más de 2.000 elementos, mujeres y hombres, de todas las zonas militares de la República, incluida, por supuesto, la 25ª Zona Militar de Puebla. Una batalla vibrante en la que nos puede dar una idea, precisamente, y a todas estas familias que cada año la atestiguan, de cómo sucedieron estos hechos, los ataques, los contraataques y embates de todas estas hostilidades que hubo durante varias horas en aquella histórica batalla. La columna del batallón de Cazadores de Marte, en su ataque, vino a tocar con el batallón de Zapadores de San Luis, bajo el mando del General de Madrid. En esta acción, los Cazadores de Marte fueron planteados por un refuerzo en el batallón de forma... Pues como mexicanos, sí, es un orgullo ser militar, como mexicanos, sí, y esta demostración es algo que se siente, los mexicanos lo sentimos, de verdad. Recordar es algo maravilloso, todo lo que hicieron para nuestro México, para que seamos lo que somos hoy en día, que tenemos un país maravilloso. Juan Carlos, ver esta representación de verdad que genera sentimientos inexplicables, de asombro sobre todo, porque vaya que son buenos los efectos que presentan los militares y toda esta representación que conlleva, por supuesto, a contarle a los poblanos y a todo México cómo sucedieron estos embates en los que Puebla resultó victorioso a nombre de todo México y en el que se defendió precisamente a nuestro país, y que el general Ignacio Zaragoza en ese entonces coronó con aquella famosa frase precisamente de las armas nacionales se han cubierto de gloria. Por el momento, el reporte Juan Carlos. Buenas tardes.